Le va a pegar Renzo López, atención, escucho. Aparentemente fue en línea el que le marca el penal, pero ¿por qué me lo cobra antes? Demora dos horas en línea en marcarle el penal a Federtsuk. Bien, se va a adelantar Renzo López. Arco de la cérdida Colombia, se va a adelantar Plaza. Lo quiere Renzo López. Quiere marcar un gol histórico. Un gol que quizás puede ser clasificación a la Copa Libertadora. Puede ser un gol que quizás sea clasificación a la Copa Libertadora América. A la fase del grupo de la Copa. Está parado Renzo López. Mano a mano con Thompson. 33 con 40. Se va a adelantar. Estará parado Renzo López. Se hace demorado el penal. Estamos en 33 con 40. Le va a buscar el penal. Bueno, habla con Thompson. Seguramente estará escuchando el bar. Se hace demorado. Le va a pegar. Va a buscar de arriba. Va a buscar el penal. Que va a arcarlo Renzo López. Atención con eso. Va a dar la orden aquí el fedorzón. Todos los flashes encendidos. Una coluna de Plaza y también la América. Los cintas de Peñarón que no quieren ni mirar. Los cintas del Carbonero que no quieren ni prestar atención. Se va a adelantar Renzo López. Da la orden. ¡Hasta va! ¡Le pega! ¡Gol! 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 De Plaza. Renzo López. Era un penal polémico. Suba el arco de la tribuna. Colón desapareció Renzo. Después de la infracción que cobraba Daniel Fedorzón. Que eran todos protestando ese empeñador. Pero nada le importa el paja blanca. Nada le importa a Renzo López. Nada le importa a Plaza Colonia. Porque con este gol. Con esta anotación de Renzo López. El goleador pata blanca. Se fue de ventaja. En la primera semifinal final del campeonato uruguayo 2021. Y es un gol que le puede dar muchísimas cosas. Al equipo de Eduardo Pinel. Porque por ahora. El equipo pata blanca. El conjunto de Colonia. Se coloca en la fase del grupo de la Copa Libertadores. Y además. Fuerza. Forzará. Las finales del campeonato uruguayo. Por ahora Plaza. Están las finales. Por ahora Plaza. Está en la base del grupo de la Copa Libertadores de América. Fuerte. Seco. Así le pegó Renzo López. Para definir con el penal. Sobre la media hora. El gol de Plaza. Cuando Plaza había crecido en el terreno. Cuando Peñarol. Le costaba. Volver a generar el punto de los primeros minutos. Con este resultado. Hay dos finales del campeonato uruguayo. Y va a buscarla. Pero termina salgando con Falda. Hay infracción de Camargo. Hay infracción de Camargo. Tiro libre. Hay tiro libre para Peñarol. Va buscando la pelota a Carricaja al macho. Intenta sobre el costado derecho. Va pidiendo Paco Rodríguez. Fretarado. También la pide Giovanni Gonzánez. Abre que Segari. La abre para Giovanni Gonzánez. Aparece Gia. Por dentro está Pablo Sempelini. Que la tiene sobre la punta derecha Canovio. Canovio para Giovanni Gonzánez. Recuesta Lorona. Entriga hacia adentro. Través para Sempelini. Través para Giovanni Gonzánez. Abriento para Canovio. Buscando. Y la termina arrepentando. Allá Nicolás de Rivela. Busca Renzo López. Termina ganando Paco Rodríguez. 38.58. Va Gargano. Pase notable para Canovio. Y hacia adentro. Y es un golazo. La tiene corre de pie. ¡Gol! 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 Extraordinario. ¡Maravillosa! ¡Sensacional! ¡Espectacular! ¡Fantástica! ¡Y toda la decisión que usted le quiera dar a este gol de Peñarón! En una jugada asombrosa arrancó por Gargano. Que metió un pase puñalada sensacional por arriba. Para que aparezca en las espaldas el Canario Martínez que la bajó. Deliciosamente. Para que aparezca Torra. Y con su botín zurdo solamente tuvo que empujarla. Deslizarla un poquito hacia el área mayor. Y después empujarla. De pierna zurda al parante derecho del arquero Mene. Para que los 39.50. Peñarón. El equipo carbonero en los pies de Torra. De la cocha Mirazón en la noche de Copa. En la noche de la final del campeonato uruguayo. Peñarón empata. En el momento quizás más caliente del partido. En el momento que quizás no aparecía nada. Y estaban los nervios. Se revienta en mil pedazos el Estadio Centenario. Porque Peñarón empata la final. Y crece nuevamente la sección. Buscando el campeonato uruguayo 2021. Torres. El Robin Hood carbonero de esta noche. Maravilloso. Un pase espectacular de Gargano. De 40 metros para el Canario Álvaro de Martínez. Cómo abre el juego Gargano. Cómo simplifica las cosas. Después de primera el Canario para Torres. Y una gran definición de Torres. Los dos pibes de Peñarón. Más la maravilla de Gargano. Para que Peñarón en el momento justo. Antes que empiecen los nervios. Empate. Viene Gonzalo. Ahora sigue. Vamos Gonzalo. Que van a ver penales. Relatos. Goles. Atacadas. De todo un poco. Habrá que ver qué pasa. Donde los 12 pasos. Se va a venir Peñarón. Se va a venir Plaza. Donde se patea. Primera cosa. Y está el Cebolla. Y está Dawson de vuelta con los árbitros. Creo que sorteando donde se patea. Quién arranca pateando. Y hoy se patea. Bien. Bueno. Praticando. Quién patea. Quién no. Acá los muchachos. A ver quién patea en Peñarón. Quién patea en Plaza. Bien. El Cebolla va a patear un penal. Por lo pronto. Bien. Sobre la Colombia va a ir. Sobre la Colombia me acabo de mencionar. Se va para acá al lado. También. El Cebolla va a ir. Que ha servido también con muchísima información durante toda la transmisión. Se van a adelantar. Los penales se van a venir. Se van a dar contra la tribuna Colombia. Para el Unsan. Se vienen los penales. El estadio Centenario. Gran remate sábado 11 de diciembre. Ahora 19. Gran variedad de artículos en general. Con y sin base. Remata Florencia Di Pascua Perdomo. En su local de Crotogini. Entre Lauri y Oribe. Siguen allí conversando. Está Federsuk charlando con el cuarto árbitro. Estaba charlando. Van ahora sobre el arco de la Colombia. Ahí arrancan sobre el arco de la Colombia. Lo siguen Mele y Dawson. Los dos arqueros. A Federsuk. Y al... Creo que al segundo línea. Que también está arrancando para ese lado. Allí se... Van los arqueros. Van los arqueros a la Colombia. No arranca ningún pateador todavía. Para ese lado. Bien. Va a buscar. Se van a venir los penales. Sobre el arco. De la tribuna. Colombia. Atención. Que se van a venir los penales. Está todo pronto. Para los penales. Será el Centenario. Va a ir sobre el arco de la tribuna. Colombia va a arrancar el equipo. Pata Blanca. Atención. Se va a adelantar. Va a ser Juan Cruz Macias. El encargado del primer penal. En el estadio Centenario. Va a ser Juan Cruz Macias. El encargado del primer tiro de los 12 pasos. Mano a mano con Dawson. Que desde lo estadístico. No le ha ido bien. Para el equipo Pata Blanca. Para el equipo Carbonero. Pero. Todo puede cambiar. Esa estadística también está para romperse. Se va a adelantar el Pata Blanca. Atención. Que se va a venir. El futbolista Juan Cruz Macias. Arco de la columna. Se viene. Juan Cruz Macias. Primer penal de la serie. Estamos. Cero a cero. Se viene el primer penal. Si gana Plaza. Se mete en la fasa de la Copa Libertadores. Y además. Habrá definición el sábado. Si gana Peñalos el campeón. Primer penal para el equipo Pata Blanca. Atención con esto. Va Juan Cruz. Va Macias. Mano a mano con Dawson. Se va a adelantar. Le va a pegar. Hacia va. Le pega. Gol del equipo Pata Blanca. La colocó sobre el parante zurdo del arquero Dawson. Y se tiró ahí. Se tiró ahí. Pero terminó dentro de la malla. Adivinó Dawson. Se tiró bien Dawson. Lo que pasa es que le pegó muy bien Juan Cruz Macias. Le pegó fuerte contra el palo. El primer gol es para Plaza. Bien. Se va a venir Peñalos. El canario Martínez. Se va a venir el canario Agustín Álvarez Martínez. Arco. De la tercera columna. Está uno a cero. El partido. Se va a adelantar el primer penal para Peñalos. El que le va a pegar es el canario Agustín Álvarez Martínez. Atención con esto. Se viene el canario. Viene Martínez. Mano a mano con Mines. Que toca los palos. Que se mueva de un lado del otro. Le pone nervios. Le pone nervios al canario. Atención. Va a buscarla. Va a pegarle. Se va a adelantar. Miradas atentas desde las cuatro tribunas. Sube el canario. Va Martínez. A ver qué da la orden. Se mueve de un lado hacia el otro. Mene. Le pone nervios al canario. Le va a pegar. Va a buscar. Allá va. Repiquetea. Le pega. Le pega a Aldo. A Aldo Peñalones. Con suspensa. Gritan todos los hinchas carboneros. Casi. 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 Casi lo ataja a Mene. Le pegó con un fierro el canario. Con un fierro. Yo creo que era inatajable. Por más que Mene terminó adivinando el lugar para donde iba el balón. Fue a la derecha del arquero de Plaza Colonia. Le dio con un fierro el canario. Era inatajable. Imposible de atacar. Un golazo de Álvarez Martínez. Uno a uno. Bien. Le va a pegar el penal. Creo que es sur. A ver qué le va a pegar. No. Finalmente Jaibran. Se va a venir Ruidía. Va a buscar Ruidía. Va a buscar Ruidía. Ase va. Se adelanta. Le pega. A Aldo Plaza. La coloca sobre el parado de surdo. Damsons sobre la derecha. Y ahora el resultado está 2 a 1, digo. Para el equipo de Pata Blanca. Se va a venir Musto en Peñarol. Sí. Los dos penales Plaza lo remató al mismo lugar. A la izquierda de Dawson. Lo que pasa es que Dawson en el primer penal se tiró para la izquierda. Adivinó. En este fue sobre la derecha. El balón con menos violencia que el primer penal. Pero entró contra el palo. Entró bien. 2 a 1 Plaza. Han acertado todos. Los dos penales Plaza. Un penal Peñarol. Bien. Le va a pegar Musto. Se va a adelantar también. Va a ir en la Argentina. Mar a mano con Mene. Que le pone nervios. Que se mueve de un lado hacia el otro. Que casi le taja. Canario Martínez. Atención con esta. Entramos en el segundo penal de Peñarol. Se ha tirado dos plazas. Lo marco lo va. Allá va. De la orden fue el sol. Va Musto. Le va a pegar Damián. Va el argentino. Lentamente sobre la pelota. Le pega. Atajó Mene. Atajó Santiago Mene. Y ahora la tanda de penales. Está 2 a 1. Qué mal. Le pegó. Le pegó al medio. Abajo. Tibio. Muy mal. Le pegó a la Argentina. Le pegó mal. Dawson le quedó reclamando a Federsuk. Que se había adelantado Mele. Federsuk no le da corte. Directamente. Valida la atajada de Mele. Le pegó mal. Le pegó mal. Ahora Mele está en todos los penales. Arengando a la hinchada de plaza. Tocando el travesaño. Tocando los palos. Moviéndose. O sea. Hay una actitud mucho más proactiva de Mele. Que la de Dawson. Vos lo ves mucho más metido en los penales a Mele. Bien. Se va a adelantar Basumene. Gol de plaza. Gol de plaza. Le pegó sobre el parante de izquierdo del arquero. Y ahora en la tanda de penales. Está 3 a 1. La verdad que plaza tiene un penal más pateado. Se va a venir Canovio. Habrá. Que hacerlo Canovio. Claro. Quiere seguir. No complicarse el penal en la serie. Claro. Tiene uno más pateado. Pero remató 3 plazas. Embocó los 3 plazas. Venió el cerro 1. Otra vez. A la izquierda de Dawson el penal. Los 3 penales. Los remató al mismo lugar plaza. A la izquierda de Dawson. Una sola vez acertó Dawson. Con el lugar. Aunque no pudo atajar las otras dos veces. Y yo para otro lado. Bien. Penal clave para Peñonone. Espeñal clave para el carbonero. Se va a adelantar Canovio. Le pone presión Mene. Se va a adelantar Agustín. Va Canovio. Le pega. Eso de Peñonone. Extraordinario remate. Merecido. Al trabajo. La constancia. El buen partido de Canovio. La colocó sobre el parante de derecho. El ángulo. Extraordinario Canovio. Se pone el partido atorzado. Sí. Mene para un lado. El remate de Canovio para el otro lado. Ahora. Plaza 3. Peñalol 2. Plaza remató 3. Embocó los 3. Peñalol remató 3. Embocó 2. Erró 1. El de Musto. Este final del cuarto puede ser clave. Va a arrebatar. Se va a adelantar. Y Bocajero. Atención con esta. Va Canero. Va sobre el arco de la columna. Se va a pegar el tren. Patea el pasto. Pasitos cortos. Un pasito corto. Para la mano con Dawson. Atención. Va Canero. Le pega a cualquier parte. A cualquier parte le pegó. Muy mal parado. Pero muy mal parado. Y Bocajero para que revienta. En 10.000 pedazos. Un centenario. Que tiene la cansa. En los pies de Ventacur. De igualar la serie. Señoras y señores. Lo que hizo el muchacho de Plaza. Ahora Ventacur tiene igualdad para Peñalol. Corrió mal. Corrió dos pasos solamente. Corrió dos pasos. Cuando llegó. Se apoyó mal. Le pegó de abajo. La mandó por arriba del travesaño. A cualquier lado. Corrió mal. Y después pateó mal. Obviamente. Bien. Se revienta en 10.000 pedazos. El estadio centenario. Va a buscar Ventacur. Alienta las cuatro tribunas. Del estadio centenario. Va a buscar Ventacur. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pasos para Ventacur. Mano a mano con menos. De lado del arquero. Se adelanta. Vale. ¡Pega! ¡Gol! De Peñalol. Ventacur. Igual al partido. Lo pone 3 a 3. Y será el último penal para Plaza. El último penal para Peñalol. Bien rematado. Contra un costado. Seco fuerte. A media altura. Ahora. Cuatro penales rematados por cada uno. Tres embocados por cada uno. Uno errado por cada uno. Están todos iguales. Le queda un penal a cada uno. Viene Sousa, creo. A patear. Le queda un penal a Plaza. Un penal a Peñalol. Bien. Va a buscar Leonel Sousa. Le va a pegar. Para mí uno de los mejores de la final. Para mí uno de los mejores de la final. Pero. Esto tiene el fútbol. Mano a mano con Dawson. Se adelanta. Lenal. Va a ser el primero. Después tendrá Peñalol. Quiere buscar su penal. Pero va Sousa. Va a ir a la orden del árbitro. Va a afrontar. Ahora repiquitiva. Se han costado. Se adelanta. Repiquitiva. Le pega. Gol de Plaza. Gol de Plaza. Y le pone presión a Peñalol. Va a Álvarez Wallace. Cinco penales. Remató Plaza. Cuatro fueron gol. Uno. Lo. Lo erró. Lo erró directamente Plaza. Ahora Dawson en cinco penales. No atajó ninguno. Bien. Se va a adelantar Álvarez Wallace. Que en el partido no ejecutó bien los tiros libres. Cuántos gresos. Ni dos centros. Pero. Tiene buena pegada. Hay que decirla. Atención con esta. Puede ser el último. O puede iniciar la serie uno a uno. Mano a mano con Mene. Atención. Puede pasar de héroe a Villano. O de Villano a héroe. Habrá que pasar. ¿Qué pasa? Se va a adelantar Juana. Puede ser el último del partido. Puede ir Plaza. A la Libertadores. Y definir también el próximo sábado. Va Juana. Se adelanta. Álvarez. ¡Oh! Golazo de Peñalol. Muchísimas categorías. Pero muchísimas categorías. Para definir abajo. El arquero se tiró sobre la derecha. La colocó suavecito abajo. Muchísimas. Sí. La acarició Álvarez Wallace. La acarició la pelota. Fue para el otro lado Mele. Bueno. Se terminó la serie. Cinco penales para cada uno. Cuatro penales. Se invocó cada uno. Se va a adelantar el pata blanca. Quién es el que le pega. No logro visualizarlo desde acá. Se va a venir el penal. Creo que reviene. Mano a mano con Dawson. Tiene la chance. Dawson de darle. Posibilidad de usar Peñalol. Atención con eso. Se va a venir el penal. Le va a pegar mano a mano con Dawson. Todo el público de Peñalol expectante. Le va a pegar a revir. Más aquí. ¡Ah! Y casi lo ataca a Dawson. La tiró sobre el parante zurdo. Se tiró ahí el arquero. Terminó dentro de las machas. Y ahora está una riva plaza. Y otra vez la obligación de Peñalol de embocar el penal para volver a provocar la igualdad. Otra vez plaza con ventaja. Otra vez con la obligación, Peñalol, de acertar para otra vez generar otra igualdad. Y va a buscar el desastre. Va a ser encargado. Donde los doce pasos darle la chance a Peñalol. Va a adelantarse al zaguero. Va a ir el zurdo. Atención con esto. Da varios pasos. Esquinado. Zurdo sobre el arquero Santiago Mene. Da la orden Fedozón. Se adelanta. Va el Izalde. Le pega. Golazo para Peñalol de Izalde. Golazo para Peñalol de Izalde. La colocó sobre el parante zurdo del arquero. Al ángulo. Y ahora todo igual. Y al ángulo entró la pelota. Van 14 penales rematados. 14 penales rematados. Esto sigue igual. Están iguales. Ahora Dawson recibió 7 penales de plaza. Y no pudo contener ninguno. Se va a adelantar Nicolás Oliveira. Se parten 10.000 pedazos en su tenario. Se va a adelantar Oliveira. Se le rechanza el zaguero. Quiere adelantarse otra vez por la plaza. Van a mano con Dawson. Que va de espaldas al jugador. Va a ir Nicolás Oliveira. Atención con esto. Oliveira. Le pega a Olazo. Lo dejó parado el arquero de Dawson. Le cuesta los penales a Dawson parece. Igual le remató. La puso en un ángulo Oliveira. La puso en un ángulo. Quedó parado Dawson. Yo lo que veo es que Dawson está como muy quieto. Demasiado quieto. Después le ha pegado bien la gente de plaza también. No, es verdad. Pero me parece que Santiago Melo, por ejemplo, pone mucho más presión a la hora de los penales. Se mueve hacia un lado, hacia el otro. Claro, por lo menos toca el travesaño. Toca el palo. Arenga a la gente de plaza. No sé. Hay una actitud distinta. Ojo, atajó uno solo a Melo también en toda la serie. A ver, no es que por eso. Pero yo creo que a la hora también de los penales uno le pone presión. Se va a adelantar Giovanni González. Atención con esto. Atención que va Giovanni. Busca González. Va a salvar Quiroz. Va a buscar Giovanni. Se va a adelantar González. Va a la orden, se dorsó un repiqueteo a Giovanni. Le va a pegar González. Para Peñarol González. Giovanni la colocó sobre el paranto derecho. Muy, pero muy bien pateado. Ahora se adelanta plaza. Se adelanta Bahir Ceballos. Sí, y va Giovanni a abrazar a Dawson, a decirle a Dawson, bueno, ahora sí, esta es la tuya. Van 16 penales rematados. Están iguales, exactamente iguales. Iguales, otra vez uno y uno para Plaza y para Peñarol. Giovanni fue a abrazarlo a Dawson después de haber convertido el suyo. Le va a pegar Emilio Ceballos. Va a ir sobre Dawson. El público de Peñarol que se levanta es pensante. El que tiene que hacer está va a buscar Emilio Ceballos. Puede ser para Dawson, quizás como el cincenero. Va a ir Ceballos. Da la orden Fedorzón. Se adelanta, le pega. Y se parten 10.000 pedazos en centenario. Y se parten 10.000 pedazos en centenario. Y lo que tiene el fútbol, ¿no? Que ha sido cuestionado estos meses, Javi. Y Gaitán tiene la chance de darle el título a Peñarol. Si Gaitán convierte Peñarol en campeón uruguayo. Si Gaitán convierte Peñarol en campeón uruguayo. Va el argentino que entró para jugar los últimos 15 minutos del alargue. Tendrá la chance ahora de darle el título de campeón uruguayo a Peñarol. Arriba. Relate, Gonzalo. Se va a adelantar Gaitán. Va el argentino. Atención, Quereza. Va Gaitán. Se parten 10.000 pedazos en centenario. Va Gaitán. ¡Hasta va! ¡Nicol! ¡Gol! ¡De Peñarol Nicolás! ¡De Peñarol Nicolás al argentino Gaitán! ¡Con muchísima carpeta! ¡Con muchísima categoría! ¡Con muchísima destreza! ¡Con muchísimo! ¡Porque es un clase A! ¡Y para el subir al fútbol del guacho! ¡En los penales quizás venía muchas dudas! ¡Peñarol sufriendo! ¡Como el otro día! ¡Terminó siendo los penales! ¡Los dos fueron afuera! ¡De los equipos de Plaza Colonia! ¡Y tenía que llegar al argentino! ¡Y uno pensaba que iba a estar en la tanda de penales inicial! ¡Pero apareció en el último penal! ¡Con muchísima destreza! ¡Con muchísima carpeta! ¡Con muchísima categoría! ¡Para colocarla abajo! ¡Para que Peñarol en los pies del argentino! ¡Que la colocó abajo! ¡La hizo como Robin Hood! ¡Para colocar un flechazo! ¡Para darle el título! ¡Un título! ¡Que se le sigue aquí hace dos años a Peñarol! ¡Fasteja el campeón del siglo! ¡Se viste de oro y carbón la noche! ¡Peñarol! ¡El campeón uruguayo! ¡Con receta argentina! ¡Receta de Gaitán! ¡Con clase de campeón! ¡La tocó! ¡La tocó su décito! ¡Mientras Meli iba a la izquierda! ¡Gaitán la colocó sobre la derecha! ¡Con clase de campeón! ¡Después de 18 penales! ¡Después de 120 minutos! ¡Después de una temporada entera! ¡Peñarol grita campeón! ¡Peñarol vuelve a ser campeón uruguayo! ¡En el templo mayor del fútbol uruguayo! ¡Que es el Estadio Centenario! ¡Que tuvo más de 50.000 personas! ¡Con la Olímpica reventando! ¡Con la Amsterdam reventando! ¡Con la Colombia con muchísima gente! ¡Con la América sobre Amsterdam en lugar de Peñarol! ¡También repleto con clase de campeón! ¡18 penales hubo que rematar! ¡Y Peñarol ha vuelto a ser campeón uruguayo! ¡Muchísima! ¡Pero muchísima carpeta de Nicolás Gaitán! ¡Que con categoría! ¡Con clase! ¡Hace que se abrazan los cintas carboneros! ¡Peñarol campeón uruguayo 2021! ¡Pesteja al pueblo carbonero! ¡Para mí más que merecido! ¡Más que merecido título ha sido a lo largo del año el mejor del campeonato! Y eso más allá de que después de la final uno pueda jugar mejor y haya demostrado más carácter pero a lo largo del año fue el mejor y eso lo demuestra que tuvo además complicaciones porque hay que decirlo por esas incoherencias de Tavares también en muchos momentos terminó con muchos jugadores en por instantes porque tenía jugadores en la selección y se repuso eso también hay que decirlo Peñarol gana con merecimientos en torneo 2021 Sí, fue el mejor equipo del año también es cierto que en el final de la temporada acumuló muchos empates y eso le complicó la vida y que terminó ganándolo a los 3 minutos de descuento el otro día con el gol de Trindade pero más allá de esas circunstancias puntuales si uno repasa todo el año en un torneo irregular con equipos irregulares Peñarol fue el mejor equipo del año fue el que pretendió jugar el mejor fútbol fue el que por momentos logró ese mejor fútbol no siempre pero por momentos fue el que hoy en la final más quiso Plaza durante muchos pasajes mostró que quería ir hacia los penales y Peñarol que quería resolverlo antes de cualquier manera un equipo de hombres Plaza que supo jugar la final que supo aguantar la final que supo enfrentar a 50.000 personas en las tribunas porque acá hay un puñado de Plaza y hay miles y miles y miles de Peñarol en las tribunas bueno, salud a Plaza creo que Plaza enaltece la victoria de Peñarol la actuación de Plaza la dificultad que presentó Plaza en la final enaltece el título de Peñarol que ha vuelto a ser campeón uruguayo bien, Peñarol campeón uruguayo no festeja en su protagonista se van sobre la Amsterdam allá a festejar con los hinchas también fueron sobre la Colombia ahora ha jugado muy bien a lo largo del torneo a lo largo del campeonato ha tenido circunstancias que ha dificultado el pueblo de Pellazón la verdad que se ha repuesto también de muchas dificultades ha tenido muchas bajas es muy importante que a ver lo termina determinando lo que ha sido el año Terán terminó siendo campeón de la Sudamericana Piquerez termina siendo campeón de la Libertadores y ha sido la verdad muy bueno el de Peñarol que demuestra desde lo futurístico que está un paso por encima de lo y quiero decir una cosa que puede ser antipática y políticamente incorrecta pero no lo voy a decir lo voy a decir ahora ahora que terminó el campeonato ya lo que Peñarol es campeón no me jodan más con el Peñarol contra todos ya está ya está terminó el año Peñarol es campeón bárbaro pero no contrató victimizarse no ya está que no se equivoque Peñarol que no le erre lo quiero decir ahora ahora que terminó el campeonato ahora que terminó el campeonato ahora que Peñarol es el campeón ya está ahora que Peñarol es el campeón se acabó no hay más historias de este torneo uruguayo 2021 que no se victimice Peñarol ya está ya terminó la temporada ya consiguió el objetivo ya consiguió el título el Peñarol contra todos no va por lo menos para mí no va los jueces se equivocan se equivocaron contra Peñarol también en algún momento lo favorecieron se equivocaron y se van a seguir equivocando con VAR también va a haber errores el VAR puede minimizar los errores pero va a haber errores con VAR siempre hay humanos atrás pero no hay acá un sistema que vaya contra Peñarol no existe un sistema contra Peñarol y si Peñarol cree que hay un sistema contra él le está errando se va a equivocar ahora que tendrá que cambiar cosas sí que podrá pelear en la AU para que algunos tribunales se modifiquen sí que es un trabajo hormiga sí pero no es pero el Peñarol contra todo no por ese lado y por ese camino no va lo quiero decir ahora capaz que resulta antipático dicho en este momento que es políticamente incorrecto pero ahora que terminó el campeonato creo que era el momento de decirlo reitero lo del principio es el justo campeón creo que fue el mejor equipo fue el que pretendió jugar mejor fútbol el más agradable para ver en un campo de juego pero la otra la campaña y la optimización no bien bueno Peñarol es campeón bien señores hay que decir algo las cosas que tiene el fútbol Javi porque pensar que Peñarol termina dándole nacional la clasificación de la Copa Libertadores en América termina estas cosas que a veces tiene el fútbol y que por suerte la próxima temporada tendremos saludo grande definiendo el campeonato otra porque también uno lo escuchaba en la vuelta y en la calle que no arreglarán Peñarol y Plaza no hablarán Gargano con el Cebolla Rodríguez era un pacto de caballeros que Plaza le gana este partido y que entonces Plaza gana este partido para las finales hay más recaudaciones y pero Plaza se asegura primera fase Libertadores se aseguran los 3 millones de dólares y la verdad uno es medio ingenuo yo sigo siendo medio ingenuo la verdad que no la veo no la veo y por suerte el resultado en este caso avala ese no la veo esa ingenuidad que uno sigue teniendo y que por suerte se termina ratificando en los hechos Peñarol fue a muerte hoy lo quiso ganar hoy no lo pudo ganar en 120 minutos no le encontró la vuelta en 120 minutos lo termina ganando por penales y acá hoy Plaza se pierde la chance de ser finalista en Uruguayo se pierde la chance de asegurarse 3 millones de dólares por primera fase o que va a ir a la Libertadores va a estar en la fase previa de Libertadores va a jugar la pre Libertadores podrá jugar eventualmente y no llega a la fase de grupo de Libertadores la Copa Sudamericana o sea va a tener su mérito en la actividad internacional pero todas esas cosas raras que se lo cubran en la calle en el boliche en la vuelta en el estaño del boliche la verdad en la mayoría de las veces en la mayoría de las veces no existe bien se revienta 10 mil pedazos se lo salió su escenario ha sido campeón Peñarón con una definición exquisita del penal de Nicolás Gaitán y esto es lo que quizás tuvo de España el año pasado este festejo esta vuelta es en ya hoy Peñarón que disfruta de este campeonato uruguayo por suerte volvió al público que feo era la pandemia que fea que era la pandemia que horrible es el alma es el alma es el alma volvió la gente volvió al templo acá volvieron los adeptos al templo si el fútbol es una religión para los uruguayos volvieron los adeptos al templo volvió la gente al estadio centenario mirá lo que es la olímpica donde no hay ningún pulmón no hay ningún hueco no hay nada es toda una una masa humana toda la tribuna olímpica entera completa no hay un hueco en la olímpica en la Amsterdam ni que hablar que no hay un hueco y la propia Colombia tiene algún huequito pero mínimo absolutamente mínimo y mirá lo que es la América ahí en el sector contra la Amsterdam que es donde está la hinchada de Peñarol tampoco hay un hueco yo qué sé a uno a mí me gustan esas cosas yo qué sé no sé yo vengo al estadio hace 50 años soy periodista hace casi 40 años he visto el estadio lleno muchas veces hacía tiempo que no veía la olímpica con tanta gente como en el día de hoy hacía mucho tiempo que no veía la olímpica tan completa es tan completa como en el día de hoy pero como que te levanta el espíritu esto ¿no? lo había visto quizás en un partido de selecciones ¿no? pero no tanto como en este partido nunca un partido campeón tropical porque aparte mayormente observamos que siempre pone el pulmón pero bueno Peñarol que está con las banderas allí petejando el título de campeón el guacho Gaitán la definición extraordinaria que la definición fue abajo lentamente lentamente para colocarse dentro de los corazones de todos los hinchas de Peñarol Peñarol es campeón el guacho 20-21 Enzo voy contigo y seguimos analizando lo que ha sido esta victoria de Peñarol que es el campeón de la temporada 20-21 Peñarol